Por eso el corazón lo tengo en detención, con tira de clausurado Me compré el Corvette, carros y casas, todos mis sueños logré Sé que te acuerdas que todo eso te conté Qué mala suerte que no estés pa' disfrutarlo Ya no te besé, no te mandé ningún mensaje, borré el ser Hoy soy otro extraño en tu vida al parecer Y aunque me duele, de mi vida eres pasado Seguimos con la marca chiquitita Por eso el corazón lo tengo en detención, con tira de clausurado Me compré el Corvette, carros y casas, todos mis sueños logré Sé que te acuerdas que todo eso te conté Qué mala suerte que no estés pa' disfrutarlo Ya no te besé, no te mandé ningún mensaje, borré el ser Hoy soy otro extraño en tu vida al parecer Y aunque me duele, de mi vida eres pasado Seguimos con la marca chiquitita Seguimos con la marca chiquitita No te besé, no te besé, no te besé No te besé, no te besé